Y en Bogotá durante los últimos meses han aumentado los incendios tanto en zonas rurales como urbanas de la capital del país. Eso lo dio a conocer el Instituto de Gestión de Riesgo y Cambio Climático de la Ciudad Capital. Frente a los últimos incendios que se han presentado en la capital del país, como el ocurrido anoche en el sector de Las Cruces, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático prende las alarmas a los capitalinos para evitar confragraciones en hogares de la capital. Con la información hidrometeorológica y información de Lidia, vamos a tener unos tiempos secos con bastantes días soleados, lo cual es propicio para la generación de incendios. El director de Lidiger hizo un llamado a los ciudadanos que habitan o frecuentan los cerros de la ciudad para que no realicen actividades que generen incendios. Aquí hay un tema muy importante de todos estar muy pendientes de no prender fogatas, arrojar cigarrillos encendidos o prender fuego en alguno de estos sitios. Que pueden facilitar el inicio del fuego. Frente a las seis familias afectadas anoche por el incendio de seis viviendas, en el barrio Santa Bárbara, en la localidad de La Candelaria, el distrito, por parte del Lidiger, ya brindó ayudas a las familias damnificadas. De las seis encontramos que cuatro tienen restricción total, inmediatamente se procede a un acta de evacuación y hoy estamos tramitando con estas familias las ayudas humanitarias para que se hagan calidad, riendo a otra vivienda segura. Igualmente a las demás se les entregan unas ayudas humanitarias para que puedan, digamos, restablecer sus condiciones iniciales. Entre enero de 2014 y agosto de 2015 se han presentado en Bogotá 1.149 reportes de incendio en localidades como Usaquén, Kennedy y Suba. ¡Gracias!